Esto es algo que ya quise expresar hace años, pero lo fui posponiendo porque parecía que siempre había vídeos más importantes que publicar. Me alegro de que Mari lo haya mencionado ahora. Hemos subido muchos vídeos técnicos a lo largo de los años, algunos de los más importantes sobre el tema de la navegación estelar con Svaro de Erra hace años. Fue entonces cuando vi por primera vez comentarios de la audiencia de que este tipo de información no era práctica. Querían algo más sencillo, supongo, o algo que pudieran aplicar fácilmente en su vida cotidiana. Y es aquí, creo, y no solo yo, donde surge el problema, y desde varios ángulos. Permítanme repasar esos ángulos y quizás así entiendan mi perspectiva al respecto, y por qué creo que incluir vídeos técnicos es importante. Razón número uno. Y esto es algo que la propia Mari Svaro explicó en su reciente vídeo, no necesitas una nave espacial, así que no entraré en detalles aquí. Pero, básicamente, y utilizando esos primeros vídeos de Svaro de Erra sobre cómo operan las naves extraterrestres, no solo eran importantes para el campo técnico de la navegación estelar en sí, sino que Svaro también estaba explicando claramente, o eso creo, el vínculo entre cómo navegan las naves estelares por el hiperespacio y la forma en que funcionan nuestros cuerpos en términos de proyectarnos en nuevas circunstancias que deseamos, según la ley de los espejos, convirtiéndose en una correspondencia con lo que somos en nuestra vibración general. Cambia tu patrón de vibración y manifestarás la realidad que buscas. Envuelve tu nave espacial personal física, tu cuerpo, en una frecuencia de destino, convirtiéndote en uno con ese destino, sea cual sea, y tal y como hacen los motores de las naves espaciales, y lo más probable es que el destino requerido se manifieste, siempre y cuando no haya otros bloqueos ocultos en tu subconsciente que se interpongan en el camino. El proceso de manifestar una nave a través de años luz de distancia, e incluso en un tiempo diferente, es el mismo que manifestar una nueva realidad, solo que explicado tecnológicamente. La tecnología aquí emula la ciencia de la mente, ya que ambas están conectadas, y deberían ser capaces de ver esa conexión claramente, especialmente con la explicación de Mari hace unos días. No puedo recordar en qué vídeo Svarude Erra dijo eso, pero expresó que le entristecía que algunas personas descartaran esos primeros vídeos de navegación estelar como no muy útiles, ya que estaba claro para ella que no entendían realmente las ramificaciones de los mismos. Y esto me lleva a la razón número 2 de por qué estos vídeos son importantes. Como se pudo ver en la reacción de Svarude Erra allí, y también ahora de Mari, descartar un área de conocimiento como irrelevante sobre otro, especialmente cuando los dos tienen una conexión tan fuerte, la navegación y la conciencia en este caso, es simplemente algo que ellos no comprenden. Recuerden, ellos no son de la Tierra, y ven todos los temas como una masa, mientras que nosotros aquí abajo tenemos una clara tendencia a dividirlo todo en categorías, izquierda y derecha, espiritual y técnico, etc. En las sociedades extraterrestres avanzadas, simplemente no es así como se percibe. Puede que te estés preguntando por qué iban a dedicar tiempo a explicar la gravedad y la ingeniería, mientras que lo único que tú quieres es crecer espiritualmente. Para ellos, aprender sobre gravedad, ingeniería, matemática, astrofísica, etc., es crecer espiritualmente, porque la materia y el espíritu, la física y la metafísica, no se consideran ámbitos separados en su visión del mundo. Hay que tener esto siempre en cuenta. No esperes que actúen de acuerdo a cómo vemos la realidad aquí abajo, y cuánto la dividimos, porque estarías imponiendo nuestro propio punto de vista dualista a una raza que está mucho más allá de esa forma de mentalidad de fractura de la realidad. Esa capacidad mental no fragmentadora es precisamente lo que todos deberíamos esforzarnos por abrazar si nos tomamos en serio la expansión más allá del duro sistema dualista que tenemos en la Tierra. Es aquí donde dividimos. Es aquí donde la ciencia y la espiritualidad se consideran los opuestos. Es aquí donde entran en conflicto. Si deseamos crecer, estirarnos hacia una forma de pensar y de ser más unificadora, si nuestro viaje es seguir evolucionando como raza hacia la llamada mentalidad estelar 5D y más allá, entonces deberíamos dar la bienvenida a los campos aparentemente opuestos, según los estándares de la Tierra. Este es el camino hacia la integración, hacia la existencia no dualista. Este es el camino hacia la fuente. Esto no significa que debas sentirte culpable por no comprender completamente los temas de ingeniería y no estar demasiado enganchado a los motores y turbinas. Ellos también tienen temas que les interesan a veces más que otros. Pero en general, dejemos que expresen sus conocimientos en estas materias, ya que aportan más claves a la visión más amplia de cómo funciona la realidad. Lo armoniza todo. Nos muestra cómo todos estos temas se interconectan, hasta el punto de que, a veces, es incluso imposible hablar de uno sin tocar otro. En lugar de sentirnos desanimados, aprendamos de ellos a ser tan absolutamente holísticos y a abrazar la vida en todas sus expresiones. Les envidio esta capacidad. Y hablando de compartir conocimientos, lo que diré a continuación es otra razón por la que los temas tecnológicos son importantes. Hay que tener en cuenta que los videos que realizamos no son sólo para las semillas estelares que buscan ampliar su vida personal. Tal y como yo lo veo, esto es para toda la raza humana, tanto si la mayor parte de ella es consciente de algo en este momento como si no. Estamos compartiendo esto con toda la humanidad, no sólo con los que buscan la paz espiritual. Se trata de un conocimiento global que se está transmitiendo a científicos de la Tierra, ingenieros, biólogos, etc. Es para toda nuestra civilización. Esto no es sólo una bonita charla de la nueva era. Es la mecánica de cómo funciona la realidad espacial, y es para proporcionarles los enlaces que les faltan y que no siempre tienen. Tú tampoco sabes construir la lavadora, ¿verdad? Pero alguien tuvo que aprenderlo para que ahora puedas lavar la ropa. Pues alguien, quizás no tú, sabrá aplicar los conocimientos que se explican en muchos de nuestros videos técnicos. No somos tu típico canal espiritual. A mi modo de ver, esta es una academia galáctica para toda la raza, en todos sus campos, no sólo para alguien que quiera aprender a meditar y a hacer proyecciones astrales. Tenemos montones de temas fáciles para cada tipo de persona, pero ¿cuánto tiempo vamos a permanecer en el nivel primario en el aprendizaje metafísico? Si seguimos queriendo temas fáciles, ¿hasta qué punto estamos realmente preparados para el conocimiento interestelar? ¿Estamos preparados para ascender como cultura? Los comentarios de la gente acerca de que los videos técnicos no son útiles porque no saben cómo aplicarlos ellos mismos, construir el motor de una nave espacial, por ejemplo, me suena como si a alguien de una sociedad primitiva le enseñaran una lavadora, mientras que lo único que quiere es seguir plantando zanahorias y lavando la ropa en el río. Imagínate entonces que te miran diciendo, ¿por qué me enseñas este aparato? No sé cómo construirlo, no necesito estos conocimientos. Enséñame cómo hacer más grandes mis zanahorias. ¿No concluirías entonces que esta sociedad no está preparada para el mundo con lavadoras? Por otro lado, quieres enseñar a esa tribu a fabricar lavadoras porque sabes que dentro de esa sociedad debe de haber alguien interesado en ellas, e incluso puede que ya la esté desarrollando para toda la comunidad. Por lo tanto, deseas ayudar a proporcionar elementos adicionales para que todos un día, incluido el encargado de las zanahorias que se quejó, puedan aprovecharse de la tecnología. Creo que algunos de nuestros videos más técnicos podrían ser eso, visiones para el futuro y para unos pocos individuos dentro de nuestra sociedad que sabrán aplicar estos conceptos y detalles técnicos y desarrollarán cosas maravillosas para todos en la Tierra cuando llegue el momento. Esto es siembra estelar. Esto es inyectarnos conocimientos del más allá. Agradezcamos que nuestras amigas de Toreca se preocupen lo suficiente por nosotros y por hacer avanzar nuestra ciencia global, en lugar de sentirnos desanimados porque no podemos construir nada por nosotros mismos, porque todo lo que tenemos es un campo de zanahorias. Bueno, no te lo tomes como algo personal, encargado del cuidado de las zanahorias. Y el cultivo de zanahorias también siendo importante. Pero no eres el único al que nos dirigimos. A ver si los descubrimientos de Tesla fueron comprendidos por la gente que quería algo práctico en su momento. En su mayoría fueron apreciados décadas más tarde. Y la aplicación de sus conocimientos también puede ser ejecutada solo por unos pocos. Pero estos pocos desarrollan tecnologías para todos. Si te enseño a construir un avión, tampoco te servirá de nada, dirás. Pero luego querrás volar porque alguien ahí fuera entendió y aplicó el concepto. Simplificando, os pondré otro ejemplo. En la escuela, a todos nos enseñaron diferentes asignaturas para que, en teoría, pudiéramos saber cómo funciona el mundo. Más de la mitad de eso era inaplicable, todos lo sabemos. Parte ni siquiera es cierta, tema aparte. Pero uno de cada 30 alumnos seguirá estudiando eso que a ti te parecía inaplicable. Y esa persona se dedicará toda su vida a desarrollarlo. Uno en química, otro en ingeniería, otro en lingüística. Y así la raza puede avanzar. Todo el mundo contribuye. Tú no lo aplicarás, pero alguien lo hará. Decirnos que no compartamos temas tecnológicos es como decir, no escribas libros de física, neurociencia, anatomía de insectos, etc. porque yo mismo no puedo aplicar mucho de ello. De nuevo, no eres el único para el que hacemos estos videos. Piensen en global. Deseo transmitir a los humanos tantos detalles como sea posible de cómo funciona la realidad y de lo que saben las personas estelares. Detalles de ingeniería que no entendemos, astrofísica, lo que sea. Quiero compartirlo todo. No porque pueda o no interesarme personalmente, sino porque quiero que la raza humana tenga ese conocimiento. Lo quiero aquí. Estamos sembrando. Los humanos sabrán por sí mismos lo que querrán utilizar, cuándo y cómo. Aparte de eso, y para terminar, y siendo quizás la última razón por la que compartir todo esto es importante, creo que estamos inyectando en el campo mental, consciente e inconsciente humano la pura posibilidad, técnicamente comprendida o no por el ciudadano medio, convirtiendo lo que solo pensaban que era fantástico en una realidad tangible que existe. Quizás muy lejos por ahora para ellos personalmente, sin embargo, algo real. Al aceptar que es real, sin necesidad de comprender todos los detalles, contribuye aún más a envolver al colectivo humano en frecuencias de posibilidades estelares que, inevitablemente, deben acabar trasladándoles a esa línea de realidad estelar. ¿Te suena familiar lo que acabo de decir? ¿No es justo lo que explicaba al principio con la navegación y manifestación estelar? ¿Saltos cuánticos hiperespeciales? Precisamente eso. Y así volvemos al argumento inicial. Personifica la frecuencia de lo que buscas, y tu mente te llevará allí. Estamos manifestando una existencia interestelar positiva para todos. y las palabras,